Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Les recordamos a todos ustedes que pueden seguir la transmisión de nuestro noticiero a través de nuestras páginas en Facebook, CNC Tuluá, y también por Twitter, arroba teluro CNC. Continuando con más información, dos personas fueron capturadas este fin de semana en el municipio de Tuluá. Aquí están los detalles de estos operativos. Este es nuestro panorama regional en CNC Noticias. El primer hecho se dio en el municipio de Tuluá, donde fueron capturados en flagrancia dos hombres, quienes habían hurtado minutos antes dos celulares. A los detenidos, quienes fueron identificados como Johnny Pulgarín Moreno, de 30 años, y Cristian Daniel Arias, de 18, se les incautó un arma de fuego con la que perpetraron el hecho. En Cartago, norte del valle, las autoridades incautaron una granada de fragmentación de color verde, sin marca y sin serie. El artefacto fue hallado abandonado al interior de un bolso negro en un lote baldío ubicado en el barrio Cabañas de dicho municipio. En Bugalagrande, dos personas que se movilizaban en motocicleta fueron arrolladas por un autofantasma en el sector conocido como Walcoche. Al parecer, los tripulantes de un automóvil Mazda 3 color blanco los habrían embestido y posteriormente se habrían fugado del lugar. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención inmediata. Otro accidente de tránsito tuvo lugar en la carrera 40 de Tuluá. Allí, un motociclista que transitaba por el sector arrolló a varias personas. El hecho dejó al conductor de la motocicleta herido, el cual fue trasladado a una clínica local donde fue atendido de manera inmediata.